El cociente que obtenemos al dividir este polinomio x al cubo menos 4 x al cuadrado más 2x menos x y este polinomio que es x menos 2 ¿quién es? Ahora, observe que obtienes el cociente de la división Recuerda que si tenemos una división de polinomios En este caso tendríamos 2 polinomios divididos donde tenemos un microdivis lento y este se llama microdivisor como resultado que tenemos un polinomio pociente y luego de la operación en que al final tenemos un polinomio o recibo En este caso esta es una tan amplia y es que el pociente lo tenemos a dividir estos dos polinomios quiere decir que este se ha dividido mi divisor y el cociente y tal es ¿quién es el pociente? Ahora, para poder obtener el cociente de la división simplemente lo que vamos a hacer es en este caso vamos a hacer una división paso a paso para obtener el final el cociente de la división y luego vamos a hacer un archivo de cambio que nos va a gastar cuando no son ustedes se compran y esto es lo más rápido posible Observen que en la solución tendríamos en este caso de polinomios que nos están referiendo a que en el caso del cociente el resultado simplemente va a ser un polinomio y al final vamos a explicar cuál sería el polinomio de la sustancia ahora, si queremos hacer la división del polinomio vamos a escribir entonces aquí el polinomio dividiendo o sea el nombre de la división menos 4x al cuadrado menos 4x al cuadrado más 2 menos x pero hay que ver lo siguiente de este lado que tenemos qxx menos 2 para yo poder hacer la división este polinomio tiene que estar completo y ordenado ¿está completo? veremos 3, 2, 1 y termino independiente ¿está ordenada? no estos dos términos están al revés digamos que ordenado diciendo entonces esto sería menos x más 2 ahora si podemos hacer la división entonces como comentamos en la parte teórica del polinomio ¿cómo procedemos a hacer la división? en este caso tendríamos que escribir un término aquí para multiplicarlo por x anule este valor este término desde acá observa que si tengo dos términos aquí en el divisor de los dos términos de este lado tengo un poco los dos primeros términos para trabajarlos entonces ¿qué valor escribo yo aquí? para que multiplicado por x anule este simplemente dividimos este término el primero de este lado con el primero de este lado digamos x al 1 sobre x como en una manera misma base y dividimos copio la misma base que el resto 3 menos 1 me daría 2 quiere decir que el valor que tengo que escribir aquí sería x al cuadrado entonces cada vez acá que x al cuadrado por x es x al cubo al escribirlo aquí tendría que pasarlo por signo negativo ¿ok? para que se pueda anular le digo lo siguiente es porque si usted coloca menos aquí menos x al cuadrado por x cambia de signo cuando yo escribo de este lado quiere decir que aquí va con el signo contrario al que yo quiero escribirlo acá por lo tanto venimos con el signo x al cuadrado por menos 2 escribimos entonces aquí menos 2x al cuadrado menos 2x al cuadrado no o sea porque x al cuadrado menos 2 me da menos 2x al cuadrado pero escribirlo de este lado sería más 2x al cuadrado porque el cambio sigue ahora x al cuadrado por x es x al cubo x al cubo lo escribimos lleva aquí abajo pero como el resultado es positivo al pasando para acá le cambia el signo entonces al tener este resultado ¿qué hacemos? hacemos las sumaturas x al cubo lo mismo que el cubo se anula es cero por lo tanto aquí observamos que menos 4x al cuadrado más 2x al cuadrado tenemos como resultado menos 2x al cuadrado ahora como tengo dos términos tengo que bajar el término siguiente enseña menos x yo quiero dar este término que está aquí ¿cómo hacemos? que vale el término multiplicar 2x para que luego de multiplicarlo por x ya lo que le damos en salud simplemente hacemos una forma de división o sea que sería con el signo y todo menos 2x al cuadrado sobre x que sería la división de este término ¿qué nos queda aquí? observa que tendría que significar como vimos en algo este valor con todo la misma masa esto lo tenemos que escribir menos 2 que multiplica a x de la recta de los exponentes 2 menos 1 entonces aquí nos fijamos que menos 2 por x porque ustedes quedan menos 1 este sería el valor entonces que tenemos que escribir aquí para luego que al hacer la multiplicación sea el único y observa que el signo es el mismo que tengo en la t para que cuando pase para acá cambie entonces sería menos 2x entonces tenemos menos 2x por menos 2 me da cuadro x positivo pero al escribirlo de este lado sería 4x negativo seguimos menos 2x por x sería menos 2x al cuadrado para escribirlo aquí sería más 2x al cuadrado porque es el signo contrario eso es el valor o sea vamos a hacer la suma o sea vamos a hacer la suma que nos quedan menos 5x lo que hacemos por último bajamos de 2 y aplicamos lo mismo a la división que respondimos hace un momento este término entre este ¿cuándo sería? menos 5 por x sobre x observen que por hacer multiplicación el valor automáticamente sería este segundo y el resultado sería menos 5 por ende el número que estoy escribiendo aquí sería menos 5 menos 5 por menos 2 es 10 positivo pero estoy escribiendo este lado como 10 negativo ahora menos 5 por x sería menos 5x para escribir este lado sería más 5x al hacer esta suma observen que esto me da 0 y menos 10 más 2 da como resultado al hacer menos 10 por 12 tendría menos 8 y esto sería el resto de la división ¿puedo seguir dividiendo? recuerden que no podía seguir dividiendo debido a que ya tengo aquí un número recuerden que un número es un buen número de 0 pero saben que cuando tengo un número yo no puedo seguir dividiendo porque es un grado menor que el cociente hasta aquí te caería la división ¿quién sería el cociente de la división? disculpen tengo un grado menor que el divisor para que pueda seguir dividiendo que este debe ser igual o sea 5x o mayor o puede ser menor en este caso el cociente de la división sería entre términos de acá entonces x al cuadrado menos 2x menos 5 en las opciones que tendríamos que buscar x al cuadrado menos 2x menos 5 y observen que la opción correcta es la opción D x vamos a hacer la división en una forma más rápida donde ustedes pueden ver sin ningún tipo de problema tienen el cociente y el resto sin hacer estas operaciones simplemente buscamos el polinomio dividiendo que sería x al cubo menos 4x al cuadrado menos x más 2 y tendríamos el polinomio divisor que sería x menos 2 ¿qué vamos a hacer? vamos a aplicar el fin esta es una propiedad del fin vamos a ver los coeficientes de este polinomio ordenado y completo 1 menos 4 menos x más 2 ¿qué valor voy a escribir yo aquí? en este caso ¿qué valor voy a escribir aquí? por cierto observen que aquí escribimos 1 menos 4 aquí no va menos x ¿qué coeficiente de término menos x? en este caso sería 1 negativo y ¿qué valor escribirlo aquí? tendríamos que escribir en este caso el número que hace 0 el divisor que nos prepara la raíz del divisor el número voy a escribir 1 x para que al sumarlo a menos no puede ser se le hace el divisor que es el número 2 porque 2 que eran 2 es 0 quiere decir que escribimos 2 recuerda que es la raíz o el término que hace 0 el divisor y aplicó el término sin ningún problema bajo el 1 1 x 2 me daría 2 4 x 2 me daría menos 2 menos 2 x 2 me daría menos 4 subo el término me daría menos 5 y menos 5 x 2 me daría aquí menos 10 y al hacer el presupuesto también menos 8 y hoy tenemos un juego a hacer el término en el último término el último término en el resto de la división y los siguientes términos son los coeficientes del coeficiente de la división o sea 1 menos 2 menos 5 y automáticamente si tengo 3 términos sería grado 2 este tipo sería el coeficiente para x al cuadrado menos 2 x menos 5 por lo tanto el coeficiente de la división automáticamente entregamos el siguiente el resto de la división es igual a menos 8 claro la división nos pregunta solamente quien es el coeficiente en conclusión por medio del perfil simplemente podríamos ya regular para hacer la presidencia de las operaciones ahora que pasa es si ustedes preguntan cual es el grado del coeficiente de la división observen que el grado del coeficiente de la división es 2 pero sin necesidades de ninguno de estos cárculos nosotros vamos a ver cual es el grado del coeficiente observen aquí en el mismo anunciado si la pregunta fuera el grado del coeficiente que tenemos la divide simplemente el grado del coeficiente es la resta de los grados del dividendo y del pronome de división en este caso el grado del pronome de división es 3 el grado del pronome de división es 1 3 menos 1 me da el grado del coeficiente automáticamente tenemos el grado del coeficiente sin necesidad se descarga ahora si nos preguntan cual es el grado del resto de la división el grado del pronome de división siempre es 1 menor un grado menor al divisor entonces el grado del resto si el divisor es grado 1 el grado del pronome del resto es grado 0 entonces hay un término independiente de esa forma pueden calcular si necesidades de alguna persona cual es el grado del coeficiente del resto como se acuerda el coeficiente y automáticamente hacer esta operación es más rápido que en toda la vida que la gente que está actualmente se aceleró